Los Pumas, la selección argentina de rugby, llega a Salta para instalarse por un par de días a la espera del choque frente a Sudáfrica del próximo sábado 16.30 en el Estadio Padre Marte Arena. Si todavía no compraste tu entrada, lo puedes hacer en el Alto Nova Shopping, en la Unión de Rugby de Salta, en la Avenida Uruguay al 300 o si no en Musimundo. El precio de las localidades va desde los 200, las populares, 300 las preferenciales, 500 pesos las plateas laterales y 750 pesos las plateas centrales. Y este es el cronograma día por día de los Pumas. Arriba en el martes, el miércoles van a tener doble sesión de entrenamiento, atendiendo a la prensa por la mañana del miércoles, el jueves también doble sesión de entrenamiento, pero con el detalle que por la mañana será libre y gratuito la posibilidad de ver a los Pumas entrenar en la cancha de Jockey Club. El viernes la Captain Rain y el sábado el gran partido. Pumas, Sudáfrica.